Este aplauso es para nosotros porque vuelve Todo Pasa. ¡Está avanzando! ¡La temporada! Obviamente falta Matías. No es que lo limpiamos. Matías vuelve la semana que viene, pero aquí estamos nosotros ya con este trío. Una mesa de tres es una mesa ideal en radio. Mi nombre es Clemente Cancela. Obviamente Milce Pizarro, Juan Ferrari con nosotros. Buenas tardes, chicos. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, Clement. Buenas tardes, Emi. Qué raro me escucho con estos auriculares. Son raros, ¿eh? Pero acá estamos y como dice Lali, mejor que dos, mejor ser tres. ¿Cómo dice Lali eso? Dice algo así. Lo estoy diciendo como mi papá, como si la escuchara a mi papá en un taxi. Y te da vuelta y le preguntaba, nena, ¿cómo se decía? Pero es así, es así como te digo. Lali tiene una canción donde habla de eso. Y le escribió, ¿sabes qué? Antes de ser campeón en mundiales y tener tres estrellas, viejo. Sí, ¿cómo estamos con eso? Querías aplaudirlo. Sí, aplaudamos. Querías aplaudirlo porque recién hablábamos en la transición con los chicos de perros que no podemos soltar esa cuestión. Quiero decir que también está Marco Maqueda, está Rosa Conti, está Marto Santavalla, está Chini Escobar, está un gran equipo. Chini quiere que la aplaudamos, la vamos a aplaudir, obviamente. ¿Esa es Chini, morocha? Vamos, todavía. Chini, la creadora del Anulo Pala. Y hoy, tremendo, hoy agarramos Pala nuevamente. Pala. Tremendo. Creadora del concepto, ¿no? De anular Pala, ¿eh? No es, Chini es una gran laburante. Pero acá estamos y... Tengo muchos amigos que no podían anular, pero bueno. Sí, pero bueno, los medios eran muy duros en un momento. Obviamente, vos entrabas y era Palalandia, ¿no? Era complicado. Sí, 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 era tremendo. ¿Da 15 de enero para empezar, 16 de enero, para hacer un mini balancito de primera quincena? La primera quincena, para mucha gente, hay mucha gente que se está reincorporando a los trabajos. Para mucha gente, las vacaciones terminaron este fin de semana. Carlitos Balance, Carlitos Balance, al 4775-6688-6861-1043. Como momentos relevantes de cuestiones que nos pasaron en estas vacaciones. Entonces, quizás si arrancaste en diciembre, podés incluir diciembre también, ¿no? Claro, pero si sos, por ejemplo, no sé, el presidente de la nación, tenés que hacer el balance de los primeros 15 días de gestión. Bueno, entonces son tus 15 días. Tuvieron momentos, tuvieron picos, tuvieron algunas que otras depresiones. Bueno, está bueno, está bueno charlarlo. Yo, por ejemplo, no me fui de vacaciones. Entonces, algunos contarán el balance en función de sus vacaciones. Claro, a mí me acuerdo... Yo añoro un poco la de irme la primera quincena, ¿viste? Porque la primera quincena lo que tienes es que podés robar unos días de diciembre. En general te vas el 28, pasas Año Nuevo... Le robás a diciembre. Le robás un poco a diciembre. Qué hermosa canción de Arjona. Bien robada. Te robé diciembre. Sí, sí, sí. Yo lo que tengo para decir, digo, por el elefante en la habitación, que yo no sé cómo se nota en cámara. Cero. No es un elefante. Claro, no se nota nada. No, no, no. Me quedé porque me hice un leve sembrado. Ah, muy bien. Gracias. Auspicia en este programa. Sí, sí. Gente que piensa en el país. Y ¿sabes por qué lo cuento? Porque cada vez que subo alguna story o algo de algo relacionado con el pelo, llega mucho el DM aún con la vergüenza. Pasame el contacto. Claro. Duele, Clemen. Duele. Sí, claro. Y no, no duele, no duele nada. Vi videos de Messi mientras me lo hacían. Eso es lo mejor. Son los mejores de todo lo de Medical Care. Sí, mientras me ponían con la fuerza a Firo, yo estaba viendo compilados de la escaloneta. Es maravilloso. Estabas en el cielo. En un momento el doctor lo mira y dice, pero estás llorando, Clemen, es por el dolor. No, 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 no. No, lo que sí hice, lo que sí le dije al querido doctor, a Juan, que se llama Juan, le dije, quiero ver videos de Messi. ¿Esto puede llegar a distraerte? Pues ya me imaginaba, viste, que podía salir. Y no, me dijo, no, no, para nada. Todo un cacho de pelo acá, viste, con el cachete. El hombre lobo que va a lo de Susana. ¿Dónde está hoy el hombre lobo que fue a lo de Susana? Hombre lobo, hombre lobo, hombre lobo. Tres veces. Eso tiene que volver. Que salga el hombre lobo al aire, viejo. Así que ese es mi punto alto, porque después hice como una vida un poquito más porteña. Mucho cafecito, mucho paseo con perritos. Enero en Buenos Aires es muy lindo. Estamos de acuerdo en eso. Es el gran mes para vivir en Buenos Aires. Sí, 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 sí. La amo, amo en la ciudad de Buenos Aires. Pero solo enero. Sí, te diría enero y primeros... Diez días de febrero. No, no sé si alcanza tanto. No sé si ya la quincena... Hoy ya había más tránsito que el lunes pasado. Yo creo igual, digo, más allá de que en enero está mejor, para mí está en top 5 de ciudades del mundo. Sí. En cualquier época, para mí... Te abrazaría. Pero tenés miedo de sacarme un punto. Tengo miedo de sacarte un punto. Le dije... ¿No podemos escuchar la de Cacho Castaña? ¿Cuál de todas? Ah, no, pero habla de la Argentina en general. La que la encuentra. La que la encuentra con otro, mejor no. Un poco, con otro te mato. No, pensaba la de... Pero es que linda que está la Argentina. No habla de Buenos Aires puntualmente. No, vos te estás confundiendo. Vos estás con la... Hay una que es una fecha... Si vieras qué linda. No, si vieras qué triste. Si vieras qué triste. Qué triste. Que habla de unos oscuros que se la robaron todas. ¿Y cuál es la que es linda? No sé. De Cacho Castaña, no sé si hay una. Pero si vieras qué es triste. Después no empieza a contar las cosas buenas. No sé. Hay una que... ¡Éntalo! ¡Éntalo! No, éntalo, éntalo. Hay una que dice... Si vieras qué triste. Que está la Argentina. Que es como para morirte. Que la pasaban en TBR cuando contaban algo triste. Pero para mí, después se empieza a decir... Es una fecha, Gonza. Es algo de septiembre. Como que después decía... Pero... Arrancar el año así es como... Es un corchazo en los gobelins. Para algunos el carrito balance será sobre esta banda de sonido. No, terrible, terrible, terrible. Porque aparte, tiene muy buenas frases que por supuesto no recuerdo ninguna. Pero bueno, es un cacho de Buenos Aires. No, un cacho de Buenos Aires a varios años ya de su partida. Ya hay gente que está llamando. No sé si ustedes quieren depositar sobre la mesa alguna o... Emils, emilsen tu Carlito balance. Perdón. Me hiciste leer la letra entera. La acabo de leer y es increíble. ¿La tenés ahí? Sí. ¿Hay alguna frase que te guste y ya va a empezar a salir gente a la idea? Porque ya hay gente ahí. Si vieras qué triste que está la Argentina. Tiene la nostalgia de aquellos amantes que nunca se olvidan. La hicieron de goma. Parece mentira. La gente se escapa, pero no hay salida. Y hasta los gorriones de tanta tristeza se fueron de gira. No, es impresionante, boludo. Estoy al borde de ponemos y me quiero ir a llorar a casa. Quiero ir a ver a mi mamá. Yo te voy a contar el Carlito balance de Milse, no el mío. Porque cumplió años esta chica por favor. ¡Vamos, Raúl, Raúl! ¿Usaste el regalo? Lo usé el viernes pasado. Quiero contarles a todos los toditas que mi equipo humano, lleno de amigos y lleno de seres humanos muy especiales, que no voy a decir en qué, me regalaron un voucher de masajes barra limpieza de cutis. Impresionante. Te vimos muy jodida. Me vieron jodida. Te vimos muy jodida. Y es más, después noté que me lo dijeron tipo, hacelo antes de volver. ¿Para el recorte de bozo no estaba en el... Me hice el fue zafiro. Y la pasé, fue el viernes al mediodía, 45 minutos solo en la espalda, tipo tac. ¿Y masaje te lo hizo alguien con mano grande, mano chica? Mano a verash. Mano a verash. A verash. Yo hago a verash. Yo hago a verash. Me dolió un poco primero, pero me dijo, te va a pasar, va a ceder. Y espectacular, me dijo, tenés muchos nudos. ¿Alguna vez quiero que alguien nos explique cómo son los nudos musculares? Yo creo que al hacer masaje, creo que lo sentís, es como una durecita, digamos. Como un pelotín. Claro, como un pelotín. Un mundo sin fin. Bueno, ella me marcaba, tipo, acá tenés un nudo, acá tenés otro. Y me fui, y donde ella marcaba. Que te diga nudo y no te diga pelotín, ¿no? Porque si te dices, acá tenés un pelotín, acá tenés otro. Se te veré. Andá corriendo a los colos. Yo medio perseguido, te dice, este no lo puedo sacar. Digo, quizás no es un nudo. Y era una señorita. Sí, una señorita muy, muy, muy cariñosa. Muy bueno. En los masajes, ¿se sienten vulnerables? ¿Son seres vulnerables? No, no soy vulnerable. Y te digo más, si me toca, hace mucho que no me hago masaje, pero prefiero manos grandes. Cuanto más viril sea la mano, mejor. Necesito... Fuerte, ¿no? Necesito que empuje bien, que apriete bien. ¿Te gusta sentir dolor? No, no, no es por el dolor. Más sea que hay dolores lindos, que eso es otra apertura. El dolor después de hacer gimnasia. Ah, pensé que hablabas de otro. No, 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 pero yo prefiero mano grande y menor habilidad. El dolor de cabeza después del Viagra, hermoso. El dolor del bobazo. El bobazo del Viagra, te lo recomiendo, ¿eh? ¿Vos te sentís vulnerable con el masaje? Sí, sí, yo siento ahí que estoy entregado a una situación que la va a definir él, él o ella. ¿Pero en qué sentido? Y como que estoy entregadísimo, es como este cuerpo, esta fragilidad... Es tuya. Es tuya, claro. Pero podés... Vos decidís si vas a romper o no. ¿Te animás a decirle, ponele demasiado fuerte, me está doliendo? Lunes de columna de Jarvan Bader, no tengo autoridad para decirle a un masajista, che, me está doliendo. ¿Cómo no? No, pero para mí le tenés que decir, para mí le tenés que decir, che, puede ser un poquito menos, puede ser un poquito más por acá. Si no puedo respirar, sí. ¿Y si te habla mucho? No me molesta. Yo me quiero dormir. No me molesta. ¿Te dormiste en el masaje? No. Claro, por eso, entiendo lo de la relajación, no, pero quizás si te habla le podés hacer... Hay un famoso sketch donde hay una chica que va a depilarse, también está en una película, está en un montón de escenas, que va a depilarse y ella, la depiladora, llega muy enojada, porque tuvo un quilombo con el ex, que no fue a buscar al pibe y todo. Entonces, acá, saca la acera caliente en un momento donde no está en sus cabales. No, 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 no. Y vos ves solo la cara de la chica, la cara de la chica de la que se va a depilar como diciendo, que sea lo que yo quiero. Claro, está jugadísima, pero lo que pasa es que ahí me parece que va por una zona como muchísimo más complicada. Y no, ahí tengo, no, 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 ahí... En realidad yo creo que estás más entregada en esa situación, con la depiladora, que en un masaje. Aparte, como eso es para la otra apertura que habías pensado, ¿no? Sí, sí, tenés razón. Pero sí, un dato es que en la película Virgen a los 40, cuando Steve Carell se va a depilar, porque le dicen, sacate esta cosa de muchacho lobo que tenés acá, porque es muy peludo y él quiere debutar porque ya tiene 40 años, la escena es real, lo depilan en serio, lo depilan en serio con cera, y vos lo ves a los actores que se están riendo en serio. Es tremendo que se va, que se le ve la sangre a través de la camisa. Bueno, para esta, vamos con Carlitos Balance, ¿no? Sí, exactamente, Carlitos Balance. Vamos con Carlitos Balance, hay gente que está llamando. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, ¿estás ahí? No te va a hablar. No estás ahí. Sí, qué triste que está en Argentina. Tremendo, bueno, ya va ya. Qué triste. 4-7-7-5-6-6-8-8. Cada vez que no anda el teléfono, tiene que sudar esto directamente. Estamos con el Carlitos Balance. Sí, vamos con el Carlitos Balance. Yo, en estos 15 días, lo que puedo decir es que tuve varios cumpleaños y algunos fueron temáticos y repetí en una temática que es Selección Argentina. Bueno. Entonces, ¿vieron? Habrán visto videos de el momento que se reemplaza la velita por voy con la copa, cual leo y la levanto y la gente aliento. Sí, sí, todas esas cosas me gustan mucho. Bien, bien. ¿Cuántos tuviste? ¿Más de uno? Tuve dos. Claro. Mirá, mirá, qué bueno. Dos de temática similar. Muy bueno. Yo tuve un cumple el otro día y me despertó, bueno, después lo cuento, pero me despertó ganas de aprender a cocinar mejor. Lo cumplió años un amigo, Junior, le mandó un abrazo y cocinó todo, y fue increíble. Y dije, hay que cocinar como Junior. Y la verdad que valió la pena. A ver, ahora sí. 4-7-7-5-6-6-8-8. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo te llamás? Poneme el nombre que vos quieras. No puedo hacerlo. Señor Thompson. Señor Thompson. Señor Thompson. Hola, señor. ¿Todo bien, señor Thompson? Sí, ahora sí. Bueno, ¿qué pasó? ¿15 días pasó algo? Pasó de todo. Fácil, dado resumen. Viviendo yo en la ciudad de Buenos Aires, me invita un amigo que vive en una ciudad muy lejana, unos 1.700 kilómetros de acá. Che, ¿por qué no te venís unos días a pasar a casa, bla, bla, bla? Le dije, ¿estás seguro? Tengo tres bendiciones, el más chiquito tiene dos años. ¿Estás seguro? Pibito, chiquito, llora, quiero, no sé. Vos llevás bendiciones, vos llevás pibito. Exactamente, con mi señora marida. Pará, y tu amigo, necesito, sin dar muchos datos, ¿con quién vive? ¿Vive solo? No, no, con su mujer y su hija. Ok, ¿tu amigo vive en una ciudad a 1.700 kilómetros para el sur o para el norte? Para el sur. Ok, y tu amigo, porque ya estás aclarándole a las bendiciones, y estás aclarando sobre la intensidad de las bendiciones, ¿tu amigo se fue a vivir ahí también en busca de tranquilidad, por ejemplo? Sí, y la encontró, hace muchos años, sí, sí, sí. Qué lindo, qué lindo. Esa que vos no encontré. Igual es un amigo de hace muchísimos años, y conoce a mi familia, me conoce a mí hace muchos, muchos, muchos años. ¿Y cuál es la bendy más compleja para vos? Sí, es más chiquito, que tiene dos. Claro. Es muy chiquito. Pero pará, hasta ahora todo lo que está diciendo es hermoso, digo, no condice con tu tono de voz. Te invitan a pasar unos días al sur, está buenísimo. Exactamente, sí. Así que bueno, nada, hacia allí fuimos, y dos días de viaje, todos llegamos, espectacular, bueno, nada, acá estamos, ya hace tanto que no nos vemos, ustedes duermen acá, acá, listo, buenísimo. Y a la noche el tibito, nada, lloró un poco, rompió las bolas, ¿no? Después de dos días en un auto, lógico. Claro. Y se puso incómodo. Es más lógico que llore el auto que en la habitación, igual. Sí, claro. Después de dos días de viaje. En el auto no lloró encima. Claro. En el auto no lloró nada. En el auto tomó carrera. Claro. Tomó carrera. Y pero no jodió tanto, pero jodió un poco, y el perro entonces se ponió nervioso, y nada, la cosa, un poco incómodo todo, ¿viste? Como decís, la ven hemos piciado. Bueno, nada, incómodo todo, se terminó, pasa la noche, a la mañana siguiente. Una pregunta, Thompson, ¿cuánto tiempo te invitó tu amigo? No, vamos viendo, pero era mínimo una semana, porque íbamos a pasar Año Nuevo ahí. Nada, nada, si te vas dos días en auto, íbamos. Llegamos al 26, y mínimo íbamos a pasar hasta Año Nuevo. ¿Cómo íbamos? ¿Estás spoileando algo que no sé cómo llegamos al IVA? No, 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 yo no quiero spoilear nada. No, digo mínimo Año Nuevo, o más. Eso es lo que no está definido todavía, yo te estoy contando en tiempo real. Ok, entonces, bueno, primera noche, la criaturita, ¿querés que le pongamos un nombre? ¿Tiene nombre? Ponerle el nombre que vos quieras. Niño Thompson. Blas Armando. Blas Armando. Blas Armando, Niño Thompson. Dale. Jodió un poco, no esperable, ¿no? De un niño de esa edad. Este, y tenso, ¿viste? La cosa, cruzándonos en los pasillos, tenso, ¿viste? Aclaración, tanto mi amigo como su señora marida, no estaban en vacaciones, estaban trabajando. Claro, claro, claro. Él más o menos, ella trabajando normalmente. Y bueno, nada, a la mañana siguiente fuimos a pasear un poquito al lago, qué sé yo, incluso con la hija de él y todo, fuimos a pasear, qué sé yo, y al mediodía voy a hacer las compras. Le dije, si hago las compras para varios días, yo me encargo. En el supermercado, ¿viste? Cargando el chango con esto, con esto, con esto, con lo otro, un chango grande, salado. Sí. Y me llega un WhatsApp y me dice, che, señor Thompson, cuando vengas hablemos un toque. Uh, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Eh, tenemos que hablar, nada, pasé el chango, así como lo llené, lo pasé. Bien, previsor, previsor, vayas a poder, ítale algo que después, claro, está bien. Pasé el chango, estuve en literal 30 minutos, volviendo las cosas a su lugar. Hicieron, tenemos que hablar, qué peli vemos hoy a la noche. Claro, ¿por qué pensabas que podía ser algo? Dije, sí, y lo conozco. Claro, una vez hicimos apertura de lo, tenemos que hablar, y tenemos que hablar, no puede generar nada bueno. Igual está que tirás, tipo, un programa con Fernando Bravo, tenés que saquear un supermercado y después ir poniendo todo donde estaba. Sí, sí, sí. Estuve, literal, el doble de tiempo poniendo las cosas en su lugar, que es lo que tardé en llenar el chango. El precio justo, bueno. Y, ¿te fuiste a verlo? Fui a verlo, y llegamos y me dice, che, mirá, este, señora, o sea, Thompson soy yo, señora Simpson, que no me va bastante mal, que no me va como el culo, mi vieja también, y qué sé yo. Yo le dije, sí, sí, fue todo re incómodo, ¿sabes qué? Me tengo ganas medio de, mirme la mierda, viste, un poco. ¿Vos le dijiste eso? Yo le dije, porque yo me querí, yo le dije a mi María, le dije, yo estoy incomodísimo, no quiero saber más nada. Saliste a torear sin hablar de robo. Pará, dato, dato de color. Cuando me dijo, che, si quieren venir, le dije, no, porque me voy a Brasil de vacaciones, ahora en febrero. Y era igual, si lo único que tenés que hacer era estar en Nasta. Pasaste unos días acá, en lugar de tu gasto. Claro, te daba estadía. Me parece un gran plan. Sí. Listo, por eso fuimos. Y, che, ¿cómo la ven de buscarse un lugar? Qué triste. No, no, no. Buscarse un lugar para, ¿puedes decir cuál es la ciudad para saber más o menos el rango de precios que impactaría buscarse un lugar? Acá, el más alto. Ah. El más caro. ¿La costura? No. San Martín de los Andes, Bariloche, una de esas tres. Sí, San Martín. San Martín de los Andes. Oh, es un presupuesto muy elevado. No hay mucho, tampoco, no hay mucho. No, 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 no. No hay, y lo que hay es que, disculpa, ¿puedes pagar con crédito o con el páncreas? No, 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 no. Mucho más no iría. Claro. Che, ¿por qué no se busca? No sé qué. Le dije, sí, sí, ya busqué. Me voy. Me voy a la mierda. Me voy a Bariloche. No, 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 quedate. Quedate, pasamos el año nuevo. Le digo, me estás cargando. No voy a pasar el año nuevo. No voy, me voy. Así que cuatro horas después, luego de haber dormido seis horas y de haber manejado 23 los dos días anteriores, otra vez arriba del auto y estábamos en Bariloche de la noche y estuvimos unos 15 días hermosos en Bariloche. Carlitos Balance. ¿Torzon? Carlitos Balance da positivo emocionalmente. Pará. Mucho, muy negativo. ¿Ganaste unas vacaciones? ¿Perdiste un amigo? ¿Se llama esto? Gané unas vacaciones con mi amigo, no hemos vuelto a hablar, no hubo pelea, no nos peleamos, no hemos vuelto a hablar tampoco. Pero, algo se rompió. No sé si estará escuchando esto, sí. Pero. Sí, él se está enterando en este momento que sí que algo se rompió, por lo menos de mi boca, antes lo sabía por no haber vuelto a hablar. Señor Thompson, ¿puede ser que te hayas anticipado a la jugada un poco también? Porque cuando te dice no querés ver, ya vi, ya vi y ya me voy. ¿No le hiciste un poquito de eso también? No, 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 no solo eso. La noche ya fue incómoda y a la mañana apenas me levanté le dije, no, vamos. ¿La noche fue incómoda para quién? Túpido. Para vos, porque no es que en el medio de la noche se levantó él a decir, che, fíjate si se puede callar la boca a tu pibe. No, 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 pero temas, viste, el perro rompió la bola y yo sabía que iba a pasar esto. No me estás haciendo sentir muy cómodo. Yo lo que le dije es, vos ya sabías que esto podía ser así. Es el famoso, si ya sabés cómo se pone niño Thompson, ¿para qué me invitan? Claro. Y pero vos también lo sabías. Y a tu amigo lo conocés de antes que a tu niño Thompson. Sí, pero hay un dato de color. Habíamos hecho esta misma situación a las 4 o 5 años, cuando éramos 4 todavía, y había estado espectacular. Había sido, me basé en eso, en la experiencia, en la que dice, bueno, va a ser más complicado. Marco Maqueda te diría, anda al Jardín Botánico, déjalo al pibe ahí y salí corriendo para el otro lado. Sí, vos también tuviste un Rottweiler, ¿no? No, 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 yo estuve bastante boludo, bastante boludo. Me responsabilizo más a mí que a él, por no haberla visto y por goloso, por ambicioso. Te puedo... Ambicioso. ¿Podemos usar tu caso también para debatir? Sí. Por supuesto. Y que los oyentes manden mensajes a 68, 61, 104, 3, porque yo creo que vos tenés bastante culpa acá. Es un lindo polémico en el mar. Es un lindo polémico en el mar el que se llama. Sí, vos también lo sentís así. Yo soy pequeño optimista. Ok. Bueno, no. Te quedo optimista y de ambicioso, decía. ¿Por qué ambicioso? Creo que preguntó a Milse. Porque me voy a Brasil. De goloso nada más. Tener dos... Tener dos locaciones es como que me haste muy alto, claro. Y es su propio jefe él, porque por eso puede... Sí, pero quizás... Yo tengo una mirada... Sí, adelante. Tengo una mirada más positiva sobre vos mismo que es, quizás querías compartir unas vacaciones con tu amigo. Pero por supuesto. Y bueno. Pero él mismo le dijo, nada, ¿sabes qué? Me voy. Y ese pecado... Porque siente que está en falta. Para cerrar el balance, ese pecado de ambición hace que los 15 días que vienen ahora en Brasil sean a arroz y agua del mar. No, no, no. Paga cuotismo. Ah, tita. Juega tita como nunca, claro. Porque ya te pagaste todo en Mariloche. No, no, no. Como si no hubiera mañana, que probablemente no lo vayan. Muy bueno. Juega tita. Hace el sur y Brasil es la ruta de Mengele. Totalmente. Sí, sí. Autos gemelos, todo. No, no, chicos, no. Sí, 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 sí. Muy bueno. Y aparte ahora también a Brasil en auto. ¿A Brasil en auto? Aprendí que vivir 36.000 horas en auto con 5 no es tan grave. De hecho, puede... Manejamos solo. Quiero decirte una cosa. Tenés un cochazo. Porque si te lleva al sur y a Brasil con tanta seguridad, es porque tenés un cochazo. Es verdad. No, tengo un normal. Un auto que entra en 5. ¿Tiene 5 letras? ¿Tiene 5 letras? Sí. Tiene una cosa que refiere a una cosa de sustentabilidad deportiva, por llamarla. Ah, ok. Ah, mirá. Mirá, no me suele. Un eco. Ah, mirá, mirá. Bueno. Normal, qué sé yo. Señor Thompson. Señor Thompson, vamos a quedarnos con tu Carlitos Balance. Lo vamos a charlar entre nosotros también. Pero te agradezco porque fuiste el primero que llamó y ya tiraste una historia increíble. Increíble. Sí. Sí, de esta afuera, sí. Me encantaría hacer a la gente a ver qué pasa. Uh, mirá lo que le pasó a este chabón, pobre. Habla. Llámalo. Para mí el Carlitos Balance es positivo igual, ¿eh? Claro que sí. Llámalo para putearlo, por lo menos. Abrazo grande y que tengas lindas vacaciones también, ¿eh? Ahí va, loco. Mirá qué lindo, ¿eh? Yo creo que él sabía que le iba a pudrir un poco, pero tenía ganas de ir al sur igual. Bueno, pero cuando él habla, él habla de dos pecados, ambición y optimismo. En el de optimismo yo entiendo que él arma el mejor de los escenarios. El nene se porta bárbaro, disfruta del sur. Una postal hermosa de la foto de él con su amigo, la mujer, el perro. Y claro, generar ese escenario es el error. Yo me pregunto, no se lo quise preguntar a él porque es muy duro, pero digo, si cuando lo ve al niño, automáticamente después de decir, bueno, nos vamos, decís en algún momento, decís, ¿por qué sos así? ¿Por qué sos así? No. No creo que sea por ahí. No creo que lo piense así. ¿Y cuán mal se puede portar? Pero viste que uno sabe. Un nene dos a. Por eso, digo. Pero uno sabe como su arco de limitaciones y dentro del arco de limitaciones también está quien lo rodea a uno particularmente. Digo, yo si voy a un café con una de mis perras, yo ya sé cuál puedo llevar y cuál no, por ejemplo. Y me parece que acá con los hijos quizás el pibe lo tendría que haber dejado en una guardería. Vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. El amigo que invita. Sí. Hay algo de ansioso y en, vení, 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 después vemos, está todo bien, vení, vení, vení. Para mí hay algo de ansioso en la primera noche. Si después de la primera noche que el nene viene de dos días arriba del auto y yo la primera noche porque está en una casa diferente. Ahí te sumo la polémica, la decisión de búsquense un nuevo lugar, no la tomó él. La esposa le dijo. Ah, ¿vos decís? Estoy seguro. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Vos decís que hubo? De la estaña con nosotros. Fue la jabru, ¿no? Pero no lo estoy diciendo por la jabru. Hubo esa chave que hiciste. Al revés. No estigmatices. O sea, en la pareja son dos. Pero es 60-40. Es hasta que arranca a cantar, ¿eh? De verdad. O sea, lo aclaro, dijo. Ella seguía laburando. La que durmió mal ese día, la que estuvo complicada fue ella. Ella le dice a él, che, hablá con tu amigo. Encima, claro, es como, ¿qué querés que hable yo? ¿Querés que el Gino es el más inteligente de la brigada? Hay que pensar en esas charlas que se dan de pareja, cuando hay otras parejas, tipo, que jugás de local o lo que sea, que en la cocina lo mirás y decís, esto no va a funcionar. Nunca te mandaron a hablar con un tercero. No, sí, sí, obviamente. Obviamente, pero a veces uno ya va sin que lo manden, ¿no? Sí, ya sabés lo que va a venir. Decís, no, déjame, adelanto la jugada. Es la mirada de la que habla Emi, que es como si voy yo. Claro, la miradita desde una punta del libre se hizo... Yo le digo. Sí, ahí, ¿mensaje? Dale, a ver. Si vos le decís a un amigo, vení, dale, que pagás solo la nafta, venite unos días, dale, y le insistís para que vaya, cuando el otro sabía que tenía otras vacaciones, lo que sea, bajo ningún punto de vista le podés pedir que se vaya. Podés decirle, che, fíjate, que no llore el nene, lo que sea, pero pedirle que se vaya, ahí es donde dejó de tener cualquier tipo de culpa al señor Thompson, por más que tiene su responsabilidad. Totalmente, para mí, tiene un punto este chabón, creo que me estoy por dar vuelta. Para mí el único rol del señor Thompson es decirle al amigo, sí, fue una noche tremenda. Para mí el señor Thompson le tendría que haber dicho, ah, mirá, jodió mucho el pibe, como bueno, veamos qué pasa hoy, y la vas estirando, y así llegas a año nuevo. No, pero esto es como, viste que entra alguien a un lugar cerrado y dice, no tengo COVID, ¿eh? Bueno, acá es lo mismo, después de la primera noche, sí, sé lo que pasó, che, como ya está. Pero bueno, estaba nervioso, estuvo un día y medio arriba de un auto, o sea, nada, ya está. Probemos una noche más. Claro, no le dieron más que una noche. No le dieron chance. Son niños de antes los dos. También pienso en señora Thompson, ¿eh? Que de repente se encontró con un plan de año nuevo, en un lugar, más por el marido, que tiene un amigo que vive allá, y se encontró diciendo, ¿por qué estoy pidiendo un pollo, un pollo bariloche? ¿Sabés lo que pienso? El viaje de vuelta, yo soy la señora Thompson, y te voy mirando todos los 1.600 kilómetros de vuelta, te voy mirando diciendo, esta es toda tuya. No, pero... Esta es toda tuya. Con un destino... Para mí, al revés, no le decís nada como para tenerla ahí guardada. Para mí, tomás el mate sola. Claro. Para mí, con un destino como San Martín de los Andes, que es tan hermoso, ya sabés, o sea, vos participás en jugártela. Si te dice, che, nos está invitando el señor Simpson a su casa del sur, a su casa de San Martín de los Andes, dice que podemos decir con Blas Armando que está todo bien. Vamos, y yo me cebo igual, o sea, yo creo que... Es muy difícil que ella vaya arrastrada. ¿Quién va a arrastrar a San Martín? No, arrastrado no, pero decís, tipo, bueno, supongo que vos tenés cierta confianza con tu amigo, como que ya le planteaste que hay un nene de dos años que va a llorar. Y ella le dijo a su marido, el señor Thompson, le dijo, pero le dijiste que va a Blas Armando, ¿no? Sí, olvidate. Aparte, loco, son nenes, corregime, Juan, si me equivoco en esto, pero... Sí, que por favor. Entre cero y cinco años, vos también tenés sobrinitos, entre cero y cinco años, se juntan en un lugar donde hay gente, ¿sabés que van a llorar, se van a pelear, van a gritar? O sea, son niños, ya no está mal. No, es que no hay manera de... O sea, lidiás con la situación en el momento, pero si sucede, hermano, no hay manera de cortarlo ahí en ese momento. Yo pienso que, de todas maneras, lo hubiese pasado horrible después de esa primera noche. Si se hubiesen quedado, segunda noche, vuelve a llorar, yo creo que entre los dos padres, no sabés qué hacer, lo querés ahogar. Es decir, no llores, no llores, no llores. Esa frase de Omitila, la de los que se llama. Bueno, quiero decir... No querés ahogar. Quiero decir... No, no pasa nada, dijo, vayamos al aire y cambió la frase y listo. Cambió la frase. Lo querés callar. No hables de una almohada arriba de la cabeza del nene. Lo querés callar porque te incomoda sabiendo que decís, uy, se van a despertar, van a venir a decirme algo. Y la verdad que no podés hacer nada porque estás llorando, no es tan terrible. Yo salto por el nene. Como no tengo tiro cualquiera, yo salto por mi pibe. Hay más gente que está... Fue el señor Thompson y dijo al pibe, estás para irte unos días a Barilocho a conocer. 68, 61, 104, 3. Estamos debatiendo el caso del señor Thompson. Para aquel que prenda la radio en el 104, 3, o si no también en caseta O, YouTube, Twitch. Estamos contando la historia del señor Thompson que se fue invitado por su amigo Simpson a San Martín de los Andes a pasar unos días y año nuevo. Fue con su señora y sus nenes y fue con el más chiquitito, el de que tenía dos años, hizo quilombo la primera noche y se terminó yendo porque hubo una charla en la cual consensuaron que se vayan. En mi escuela Progre, del secundario, se decía que no se echaban alumnos, sino que se los invitaba a retirarse. En tu escuela Progre le hubieran preguntado al nene si quiere irse. El año que viene no vas a estar acá. Entonces me acuerdo que salía mucho esa frase, ellos no te echan, te invitan a irte, como te abren la puerta para que vos te vayas. Me pasa en los medios mucho también, te dan un retiro voluntario. Y acá pasó lo mismo, el señor Simpson, este amigo que vive en San Martín de los Andes, le sugirió, no querés buscarte algo cuando lo había invitado. Es verdad. A ver, 61, 61, 104, 3, mucha gente opinando sobre este tema. Hola chicos, es muy simple. Yo he compartido vacaciones con amigos, con niños chicos, niños revoltosos y niños buenos. Pero después de una noche que te digan, andate, no. No, 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 no. Responsabilidad absoluta del amigo, tenés que bancar como mínimo tres o cuatro noches. Si se hace insostenible, te vas con tu amigo a tomar algo y charlan sobre el tema, está todo bien. Pero una noche, jamás. Yo lo banco, eh. Lo condenaron antes de ti. Comengamos que hay poco, señor Thompson, con autocrítica igual. Yo antes decía, como no tendría que haber dicho nada, pero por lo general se hacen los boludos los que tienen el hijo revoltoso y problemático. Total. Es como que bueno, está bien. Pasa, pasa. Y como que en un momento preferís no hablar del tema, como que sea un gran ahí elefante en la sala. Y el amigo, el amigo Simpson y su señora Simpson, también no dejaron tiempo a engancharse con el pibito. También, también. Porque fue un pibito de dos años de vacaciones. Es espectacular. Además, no le dieron tiempo, ¿sabes qué? A que el pibito corra todo el día y que llegue cansado a la noche. Hay que cansarlo. Y claro, y se va a dormir después. Sí, 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 por eso, por eso. ¿Qué le habrán dicho al niño, no? No. ¿Por qué nos volvieron? No, vamos a un lugar más lindo, claro. Si volvieron a casa. Sí, no, no. Se fueron a Bariloche. Ah, tenés razón. Sí, el tío es un mala onda. El tío es un pacho. Qué herido. A ver, hay más. Hola, todites. Acá Lucas de Flores. Por el caso del señor Thompson, es un gran culpable el señor Thompson, pero el amigo no es amigo. El amigo no es amigo. Bueno, yo no entiendo por qué se adelantó cuando le dijo que quería hablar. No entendí esa parte muy bien, pero para mí tuvo una gran responsabilidad. Me parece que se adelantó pensando en Juan Papá, que aportó esto de, hay un elefante en la mesa, se la vio venir, dijo, ya sé qué es esto. Fue como el que entra mostrando las palmas, como, ya sé lo que vas a decir, ya sé. Y el señor Simpson, ¿podría haber generado como algún otro motivo inventado, ficcionado, como para que no parezca que lo está rajando la mierda el día uno? Podría, no sé, decir, che, vos sabés que... Marge está con una tos muy grave. Claro. Con una tos seca. Me da cagazo, por la duda váyanse, mirá si tiene algo. Sí, por el delito más que nada. Sí, o de última, sí, me alquilaron la casa para una película de nazis, ya que estamos acá. No, pero, no sé, para mí, para mí le puede usar una excusa, para mí le puede usar una excusa. Pero también en un almuerzo, viste, podés, como estás comiendo, decís, está tan tranquilito, le haces un mimito y vas viendo cómo se lleva, ¿no? Como, tranquilo. Dos años tienes, muy chiquitito. Dos años muy chiquitito, no se llegaron a encariñar. A ver. Hola, chicos, estoy escuchando ahí, pobre loco este. Un forro, el amigo que le echó. Sí, total. Cero amigo, un gobernado, mala leche. ¡No! Un solo mejor palabra, un gobernado. Un gobernado, un gobernado, un gobernado es una gracia. Mucho de lo que he escuchado, un gobernado. Es verdad, es verdad, la carta de gobernado la habíamos tirado. Igual hay mucho también que se hace el goma y dice, no, mi mujer no pudo dormir. Y en realidad no tenés los huevos de decir que sos vos el que no pudiste dormir y no sabés por qué lo invitaste. Es verdad, es verdad. Es una opción, ¿eh? Se las planteo. Sí, sí, yo no estoy seguro que sea, para mí es un co-gobierno. Para mí es un co-gobierno. Para mí, señor Thompson aclaró que él no estaba laburando tanto que ella laburaba. Entonces, como que para mí se vino un, y, viste, ella necesita dormir para poder trabajar. Y él que está de vacaciones, no estoy laburando tanto, también necesita dormir. Para mí fue. Para mí tendrían que haber hablado más. Ahora envidia a señor Thompson que le dicen, te venís ahora a San Martín de Sández, vamos. Y hablando de hablar más, decís que llegaron a hablar de Argentina campeón, porque estuvieron muy poco tiempo juntos. Para mí sí, e inclusive, inclusive, cuando el niño y yo ahora decían, así como hace Dibu, y él no lo podían calmar de ninguna manera. Para mí se mencionó, para mí se mencionó. Más, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andan? No, el tipo sabe que tiene un demonio de hijo, ¿entendés? Cuando se desachó la chaveta el pibe, y el amigo lo llamó, sabía que era para la cagada, ¿entendés? Porque tiene un demonio, no tiene un hijo, tiene un demonio. No, chicos. No van a escribir, ni odiando todo eso. Pero es así, viste. Ya sabe esto, esto, sabe que es para la cagada el pibe. ¿Sabes que es para la cagada el pibe? Pero, ¿cuán demonio puede ser? Claro. No son demonios. Por eso, él tiene dos años, eso es lo que pasa, no es malo. Y no fue con un pitbull, viste. Claro, o que dices, bueno, no, los de dos años son así, pero este es asá. No. La única manera de que el señor Thompson se hubiese equivocado, es si lo invitan y decían, ah, ¿te conté que tuve un pibe? Te conté que tuve un hijo hace diez meses, viste. Ah, no, bueno. Ahí sí la pifiaba, pero él le avisó todo, se lo aclaró. Y es amigo, es un amigo de hace mucho tiempo, o era un amigo de hace mucho tiempo, porque todavía no hablaron, en este Carlitos Balance. Me gusta porque terminó en esto, en un debate, en un debate total sobre el caso del señor Thompson y su amigo Simpson en San Martín de los Andes. A ver, venga. Cortito y al pie. Señor Thompson culpable. Señor Simpson con complicidad de señora Simpson, malos anfitriones y mal amigo. Y el resto, gente inocente que se comió una que no tenía nada que ver. Así que ese es mi veredicto. Un abrazo para todos. Pero desarrolla el señor Thompson culpable. ¿Cuáles son las culpabilidades del señor Thompson? Me gusta, llamó Lionel Hotstech. Mientras tanto, Albino Estefanuolo en pantalla. Sí, 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 sí. Sí, yo coincido mucho con lo que dijo esta persona, porque no todo es blanco o negro, ¿viste? Basta de grieta, hermano. También hay escala de grises. Coincidimos, y no con el anterior, que el único culpable era el nene. Sí, el nene está exonerado, el nene está exoneradito, exoneradito. Buen programa para ahí. Claro. Hay más, a ver, más. Yo creo que el señor Simpson debería haberle conseguido un hospedaje barato de algún amigo, tener una cabaña o algo, para que el señor Thompson se pueda ir. Lo echó como un perro. Lo echó como un perro. No lo echó. No estoy tan en desacuerdo, ¿eh? Con la sugerencia de, che, ¿sabés que hay unas casas acá cerca? Entonces como que ayudás en la producción del evento. En la invitación a irse, ayudarlo a irse bien. ¿Sabés lo que debe costar una casa en San Martín de los Andes? Primera quincena de enero, por un día. Y sobre el puso, claro. Era como, bueno, estás acá y tenés que, lo van a esquilmar. No, te hacen mierda. Mierda te hacen. Ahora, acá lo que no hubo, acá lo que no hubo es, ¿viste cuando una pareja se separa que dicen uno de los dos lo veló tibio? Sí. Acá hubo ese momento, hubo como una... Pará, frená ahí. No conocía la frase. Lo veló tibio. Lo veló tibio, terrible. Es espectacular. Es muy literal. Pero lo veló tibio, ¿qué es? Claro, como que ya, exacto. Antes de que la cosa muriera, vos estabas. Todavía estaba tibio, no estaba muerto y ya se, ya lo veló. Le ponés la manito arriba como reiki y sale calor. No, no, no. Y le tocás la lagrimita. Sí, sí, sí. Perdón, te frené ahí por el... No, no, básicamente... El verano en todo pasa. No, básicamente siento que no hubo momento de armar el plan de, bueno, yo creo que voy a tomar esta decisión de que se vaya. Fue que se vaya. Claro, tipo... Yo sigo hablando de señora Simpson. Pero que se vaya. La tribuna del feliz domingo, que se vaya. Bueno, hay más mensajes, 68, 61, 104, 3. Hay mucho varón. Si hay alguna señorita, me gustaría también que esté escuchando, que mande mensaje para debatir sobre el caso Simpson versus Thompson. Venga. Loco, el nene tiene dos años. Por más demonio que sea, tiene dos años. Hay que bancarlo al tribuito. Si no, ¿para qué carajo tenés hijo? Lo que hizo el señor Thompson tiene razón. Se olvidó de pegarle una patada en el culo al amigo Simpson. Porro que te invita para hacer 1.600 kilómetros y después te pide que te vayas. Ese pi. Ese pi. Goza está llegando. Está como volviendo un calado. Ese pi es glorioso. El pi fuera de tiempo, eso tiene que quedar para siempre. Tengo dos mensajes en arroba todo paso 104, 3. Nicolás le dice a Emi. Emi, no hace falta los 1.600 kilómetros de vuelta. Con los 180 kilómetros de San Martín de Goza, de San Bariloche, alcanzan y sobran. Medio fósforo en ese auto y explota todo. Tiene razón. Por lo de la señora Thompson y cuando habla con él. Bueno, hacen la ruta en los siete lados, por lo menos. El silencio. Y el oso de la gente dice, hay una clave que dijo el señor Thompson, fue por el recuerdo que le había pasado fantástico. El señor Simpson lo invita e insiste por el mismo recuerdo. Está buscando el mismo recuerdo, a la primera noche se dio cuenta que no iba a ser lo que fue. Igual mal echado, dice. No, yo no sé. Es que... El recuerdo, no puede vivir atado a un recuerdo. No, pero el señor Simpson le dice, veníte, si la pasamos tan bien aquella vez. Ojo que el primer mundial que soltamos, la del volveremos como en el 86, fue este. Y mirá, ¿eh? Fue por el recuerdo y lo ganamos. Hagan el ejercicio de ser señor Simpson. Vos invitás. Pasa esto. Yo, se queda a los 15 días de vacaciones. Pero claro. Que traigan... ¿Sabés qué? Todos los niños son bienvenidos en mi casa. Arruina, colonia. Por la música del exorcista tiene otro canal. O la de Michael Jackson. ¿Cómo se te ocurre plantearle? Che, mirá. No, no, no. No, para mí... Yo, mirá, yo tengo... No es lo mismo, pero tengo la situación pijamada ocasionalmente. Claro. No tienen dos años. Son niños ya institucionalizados, ya formados. Y si un fin de semana, por ejemplo, Paloma me dice, este fin de semana, ¿hacemos pijamada? Y yo, si veo que ese fin de semana, quizás tengo alguna actividad que me puede tensionar y no puedo disfrutar tanto la pijamada, le digo, no, el otro. Pero cuando vienen, la pijamada es a full. Se ve películas, se cocina, se cocina, se cocina. No hay condicionamientos, claro. Claro. No, no. ¿Cómo? ¿El amigo? ¿Quién va al anfitrión? Ah, pensé que es Clemente. Pensé que decías a mí. No, el amigo, pésimo anfitrión. Pero esto despierta otra discusión, que es, por ejemplo, lo que trajo Germán Meder en el momento de los nenes que le tocan a los autitos. Sí. Y es esa cosa de, si la experiencia es full, autitos que se ven, autitos que se tocan. Si no, escondé los antes, viejo. Para que la experiencia full sea sin los autitos. Es verdad. Eso es del tío Clemen, es una frase que se utiliza. ¿Pero está en la vista? Obvio, la uso yo. No, no, algunas cosas no se tocan. No, eso no hay problema, porque uno tiene que poder contraofertar. Tenés que dar otra, claro, tenés que dar otra opción. O sea, el no, por el no, no es solución. Claro, pero ustedes, digo, cuando el nene quiere un panchito y vos le contraofertás con un brócoli, es complicado. Claro, obvio. A veces te dice como... Sobre todo si te ve a vos comiendo panchitos. Claro, y lo mismo es, fíjate que está a la altura de lo que no querés que toque. Claro, claro. Es verdad, es verdad. Igual para mí el Twingo es un buen auto. Sí, hay que buscarla de que iba a él. Ojo. ¿Hay más mensaje? A ver, venga, dale. Muy mal amigo, muy mal amigo. Lo invitaste y te avisó que Blas Armando era un quilombero. Y le dijiste, sí, vengan igual, vengan igual. Lo hacés manejar 1700 kilómetros y la primera noche lo echás. No, eso no se hace. Aparte un nene de dos años, lo digo como padre de un nene de tres y cuatro. Que son Destrocerator y Exterminator. Y yo aviso, mirá que van. Nada. Si me invitás, sabés que voy con los quilomberos. Hay que bancársela. Hay que bancar al amigo, siempre. Muy bueno, claro. Le caés a la casa con Cuti Romero también, Dissandro Martínez. Bueno, alguna pierna van a romper. Está bien, pero está bien. Me parece que este debate lo que está haciendo, esto es un juicio por jurados. Sí. Y el debate lo que está haciendo es inclinar la balanza en contra del señor Simpson. Para mí... Está bastante claro. El abogado del señor Simpson, ¿cuándo usa la carta de se fueron a buscar paz a San Martín de los Andes? Como diciendo, cualquier cosa que salga de esta paz ya los desestabiliza. Entonces no podés invitar a nadie. Claro, pero mi pregunta es si el señor Simpson vivía en Caballito y hacía esta misma invitación. ¿Le pasaba lo mismo o tiene que ver ese nuevo ecosistema en el que vive? Para mí es una gran pregunta. Para mí, el que es un garca es un garca en todos lados. Yo estoy de acuerdo. Sí, te iba a decir, en Caballito, en San Martín de los Andes y en Florianópolis. Exactamente. Total, total. Ojalá que sea Florianópolis. Caso cerrado. Sí, para mí sí. Algunos más y después ya ponemos musiquita. Porque es un programa muy veraniego y muy lindo, pero vamos a tener invitados, vamos a tener secciones, vamos a tener muchas cosas. A ver, venga. ¿Cómo andan muchachos? Que nos avisen qué alojamiento y qué fecha va a estar en Brasil. Como para no ir. No, pará. ¿Y a mí me ponían la descalcho? Pará, pará. ¿Cómo te vas a meter con una criatura? Agarrame, Clemente, agarrame que lo mato. Sí, ¿cómo te vas a meter con una criatura? Esto de Todo Pasa. Tres cuartos de Todo Pasa. Pero ya armando el equipo para la llegada de Matías la semana que viene. Arrancamos con NOMPA. Aquí tenemos un gran programa. Bienvenidas, bienvenidos. Hidratate que hace calor.